Esa foto que subiste ayer A mí me tiene mal Qué rabia me da que estés con él Ya no me vuelvo a enamorar Por eso estoy soltero, hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio, pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero de caballo y sombrero Y todo lo que gano me lo gasto en alcohol Y que levante la mano el que quiere beber Que levante la copa al que en el amor no cree Esta noche voy a darle hasta que me den las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Y que levante la mano el que quiere beber Que levante la copa al que en el amor no cree Esta noche voy a darle hasta que me den las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Estoy como prendido, ya me siento borracho Ya se me está olvidando que me puso los cachos Así que traiga más botellas, quiero olvidarme de ellas Y que fuera la más buena pa' ponerme a perder Y por eso estoy soltero, hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio, pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero de caballo y sombrero Y todo lo que gano me lo gasto en alcohol Y que levante la mano el que quiere beber Que levante la copa al que en el amor no cree Esta noche voy a darle hasta que me den las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Y que levante la mano el que quiere beber Que levante la copa al que en el amor no cree Esta noche voy a darle hasta que me den las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Ah, qué lástima que se acabó